Música Yama الحلوة الكلام الي صريح انت يالي شهرتك والله صحيح استحقينا القصعد والمديح لا لما م الله يحفظك لا لما م ¿Qué te ha dicho el amigo? ¿Qué te ha dicho el�leto? No, tú te has visto. Me gusta el ayuntamiento y la madre. No, no, no. ¡ gidees mi leweto! Es el mago. y no, ¿me desearías chavales? ¡Eres un haces, no, la carne, se le descanseco en casa. ¡Eres un hombre! ¡Eres un hombre que lo hacía más! No hay alguien que escribe el pequeño Quiero decirle que es lo que ocurre Si me gusta, me llena y llena y llena Y me llena a la escala de la gama Esa es la biblia que me llena y me llena Y me llena a la llena a la llena y me llena No me llena a la llena a la llena Y me llena a la llena a la llena Música Música